Bastante, bastante buena, superior al año pasado, lo hemos superado el año pasado, pero creo igual ya que estamos llegando a un piso que creo que no se van a notar, que muchísimos, muchísimos más. Yo creo que la máxima inscripción puede ser 3.500, 4.000 atletas por el Partido de la Costa en la etapa municipal. ¿En qué número cree que estamos? Yo creo que este año estamos entre abuelos y juveniles, el año pasado fueron 2.800, casi 3.000, y este año estábamos superando los 3.500 a notar, así que realmente ha sido una inscripción muy, muy buena. Estamos con muchas esperanzas, estamos con muchas esperanzas. Los chicos del atletismo del año pasado han mejorado las marcas notablemente y siguen la misma categoría. En volei los chicos varones que el año pasado tuvieron un lindo torneo, este año están mejor preparados todavía y no han pasado de categoría, así que eso regla muy bien. Los chicos juveniles de Marrajoz tienen muchas posibilidades y las chicas también. Así que bueno, ojalá que se nos den el resultado. Después ha habido mejoría en muchos chicos que hacen atletismo y bueno, ya para desgracia, que nos han atacado los deportes, que somos fuertes y bueno, entonces eso nos resta éxito como quien diría.